Es un mundo de diversión, donde risas, magia y ilusión. Así es el mundo de vivir, tu alegría no tiene fin. ¡Eso! Ya es el último bloque del programa. ¿A poco ya vamos a cambiar todo lo de Navidad? Ya, es la última escenografía. Vamos a quitar escenografía. Escenografía nueva en el año nuevo. Déjame quitar a Juan Pestañas. No, no es Juan Pestañas, es Santa Claus. Oigan, dentro de los programas, cuando uno lo está haciendo, cuando uno está en vivo, cuando graba, pues ¿qué es lo que pasa? Pues a veces cometemos errores involuntarios y todo. Pero ustedes en casita pues nunca los ven, ¿verdad? Pero les vamos a presentar un bloquecito con errores que cometimos en las grabaciones, ¿eh? Van a venir errores míos también. De todo, está bien chido, está bien padre. De repente van a decir, mira, 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 Duglín. Ay, mira, mira, no, que muy cuerda, mira, no, hombre, qué bárbaro. Pero a mí me gustó cuando aventamos el humo también. Ay, sí, cuando le aventamos el humo a la niña en la cara por estar haciendo el efecto. Eso no se vio, eso no se vio. No se vio, ah, no se vio, pero se va a ver ahorita. Se va a ver. Vámonos con los bloopers del programa, el chabús de Duglín y Tito. Y viene el Magoja. Vamos a ver, mira. Bueno, sí, probando, dos, tres, un, dos, tres. Vámonos. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Sí, sí, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pon la canción, pon la canción. La de los monstruos. Monstruos, monstruos, monstruos. Guayulera, te amo. ¡Eso es Duglín! Y allá está horas y horas y horas y horas y nunca se apaga. Oye, ¿cuál es el país que ríe y luego explota? El país que... Llevamos diversión, les llevamos cultura con los videos, información, les llevamos videoclips que les gustan mucho a los niños chiquitos, tenemos videos de los recuerdos para los papás, o sea, tenemos manualidades, o sea que tenemos todo... A propósito, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes Wi... este... Wi-Fi? Wi-Fi. ¡Ay, está bien borra! Apóyame, manito. Apóyame, manito. A ver, córtale, córtale. Ese micrófono está diciendo... Bueno, saludos a los niños. ¡Hola, niñitos! ¿Cómo están todos? ¡Bien! Bien contentos una vez más. A ver... A ver... ¿Verdad? Oye, qué padre el programa. Yo me estoy divirtiendo muy padre. Yo quiero más tiempo. Pues tienes que venir todos los sábados desde Saltillo a Monterrey. Digo... ¡Al revés! ¡Verdad, verdad, verdad! No tienes que venir desde Monterrey todos los sábados a Saltillo. No te preocupes, tengo una bicicleta 2015. ¡Ay, de veras! ¡Ay, se cayó! ¡Se logró a mí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No les voy! ¡Corte! No se habían dado cuenta. A ver... Tuve que cruzar los siete mares preguntando. Y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y ahorita pude al fin mi sueño realizar el favor de Uki. ¡Hoy nos acompañó San Julín! ¡San Julín Julio! ¡Y Cococho! ¡Cortele, cortele, cortele! ¡Caperucho! No, mejor ya te voy a demostrar a ti que soy más inteligente. A ver, ándale, dime, 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 dime. Dime tú si hago bien o hago mal. A ver, si haces bien o haces mal. A ver, dime. Dígate bien, si doy sentada... No, corte, 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 corte. No. ¿Eh? ¡Qué bonita es la Navidad! La cena navideña. Donde se reúnen las familias. Y a nombre del programa, el show de Nuglin y Tito, queríamos desearle... ¡No, no, 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 no! ¡Hahaha! ¡Eso! ¡Ay, pues ya nos vamos! ¡Ya es la última parte! Y este... ¡Ah, bueno, Carlos! ¿Qué fue? Aquí tenemos una varita y tiene este... ¿Qué color tiene arriba? Amarillo. Mira, sóbrele. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Oigan, ya estamos despidiendo el año 2015. A ver, a ver, lo mejor para el 2016. Igual, como todos los años, salud. Mucha salud porque teniendo salud tienes todo. ¿Qué hace uno para recibir el año nuevo? ¿Qué hace? Yo a las primeras 12 de la noche voy a agarrar las maletas y voy a ir corriendo a toda la avenida para viajar mucho el próximo año. ¿Para viajar? ¿Tú? Bueno, yo lo que hago es agarrar la escoba y barrer, dicen que tienes que barrer todo en la casa y aventarlo hacia afuera para que se vayan las malas vibras y tengas buena suerte y prosperidad para el próximo año. Para que no venga la suegra. Para que no venga tú, chiquilina, hazte para acá. Tienes la casa recogida porque dicen que cuando las casas no están bien limpias, hay mala vibra. ¡Ándale! Todo el año están así, así tiradas. No mal. Tiene que estar todo así arregladito. Arregladito. Dulin, por ahí dicen que también, pues sacan lositos rojos. ¡Ah! ¡Choninos rojos para el amor! ¡Amarillos! ¡Amarillos! ¿Eh? ¡Dinero, amarillos! ¡No, pues lávalo! Las doce uvas, los deseos, ¿verdad? Los deseos con las doce uvas. Oigan, bueno, a todos ustedes en casita queremos darles las gracias por habernos recibido durante un año a este bonito programa, el show de Duglín y Tito. Gracias a todos los invitados que pasaron por este bonito programa. También quiero darles las gracias y a la Asociación de Payasos de aquí de Saltillo, Paz, Payasos Animadores Asociados de Saltillo, por el reconocimiento que nos entregaron por nuestra trayectoria el Día del Payaso. Y que fuimos los iniciadores de la barra infantil aquí en Saltillo. Fue el primer programa infantil. ¡Víate! ¡Hace muchos años! ¿En qué año fue, Duglín? ¿Eh? En 1986. ¿Y cómo se llamaba el programa? Los Reyes del Hogar, con Duglín y Tito. ¿Y cuando firmaste las fotos que hicieron una gran filma en Radio Rike o algo así, no? Sí, en un estudio fotográfico. A ese programa tú llegaste a ir cuando eras un niño, eras un bebé. Eras un bebé. Los Reyes del Hogar se iba a casar. Iba a Yoyita, Chirriscuaz y Cominito. Pimientita y Cominito. Pimientita y Cominito. Sí, exacto. Tú también llegaste a ir cuando estaba chiquito. Yo también fui, estaba chiquita. Inclusive me pintaron de payaso. Bueno, no, tú no eras, no. No, fue Sancudín Junior con Sancudín. Entonces me metes a mí en tus líos. ¿Eh? No descubra, caramba. No descubra, caramba. Bueno, ¿a qué me metes en tus líos entonces? Oigan, pues queremos desearles a todos un feliz año nuevo. Recuerden, hay que tener mucho cuidado con los pirotecnes, con los cuetes y todo eso. Mucha precaución. Duglín, pero también hay que advertirle a los niños que hay cuetes que no son adecuados para ellos, como los R-15 o las palomas gigantes. Papás, ustedes tienen la obligación. Nos vamos con esta canción que se llama Sonríe, dándole las gracias a nuestro amigo el mago Hal. Capilucho, Luli, y Tito. ¡Eh, Tito! No, Betito ya está dormida, comiendo hamburguesa. Bueno, esta canción bien bonita de nuestro querido Pipo. No, Betito ya está dormida, comiendo hamburguesa. Voy a quedarme hasta que sonrías tú. Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre. Que me tienes a tu lado, porque para eso estoy. Sonríe ahora, porque ya no estás solito, porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo. Sonríe, sonríe, sonríe. Y como decía Pipo, la sonrisa de los niños es lo más bonito que hay. Por eso, nunca dejen de sonreír. Rían, sonrían, alegría a la vida. Reciban el 2016 con amor, con alegría, con cariño para todos. Di qué te pasa, porque ahora no sonríes. No te detengas, mírame y dímelo. Ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas. Voy a quedarme hasta que sonrías tú. Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre. Que me tienes a tu lado, porque para eso estoy. Sonríe ahora, porque ya no estás solito, porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo. Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre. Los amigos, desde Luclin y Tito, les deseamos ¡Feliz Año Nuevo! 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 ¡Gracias!